Para todos ustedes, ¿cómo les va? ¿Estaban escuchando? Está puesta a punto y la información quedaba... No, no se excluye. No, porque no había audio. No, pero parece que, bueno, se avanzó, la ciencia avanzó y dio respuesta a la gran pregunta. ¿Quién? No, el balotaje no, es otra cosa. ¿Quién fue primero? ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. ¿Y qué fue? ¡El huevo! ¡Matate! Primero fue el huevo. ¿Quién va a ganar el balotaje? Esa es otra de las grandes preguntas, que no lo va a decidir la ciencia, lo vamos a decidir entre todos. Tenemos papeletas, habemos papeletas, ese es el gran avance que tiene hoy. Bueno, la información, un diseño que fue aprobado es por la corte, ¿no? Que tiene que aprobarlo todo. Los colores son parejitos, claritos, descoloridos, para que no haya... En realidad, para que no haya confusión, uno puede decir, bueno, pero podría generarse... Bueno, no, porque justamente lo que hay es una gran diferencia en las letras, en los diseños de las letras, hasta en cómo están presentados los candidatos. Y ahí... Unos sonríen, los otros tienen cara de susto. Análisis semiótico, a ver. ¿Qué análisis merecen las papeletas, Connie? Unos sonríen, los otros tienen cara de susto, y es muy razonable de los dos. Alfredo, dame tu análisis para contrarrestar el del compañero. No. ¿Qué es la realidad? O no hay con qué. Eso es semiótica, se llama. Sí, semiótica o no semiótica, me parece... Son papeletas tristes, digo, blanco y negro, una cosa... Ay, bueno, pero eso siempre fue así, el Cedo. Sí, pero me parece que es absolutamente, este... No sé, tendría que ser de color, cada uno que edifique el color que quiera. Orfi y Carolina Cose. Me parece, se van a confundir, es más, de uno se va a confundir. A la par... Para, pero... Ya está empezando a buscar. Se va a confundir de rubia, vas a ver que se va a confundir de rubia. No, pero para... Vamos a... Si vamos a hacer ese análisis, hagámoslo como corresponde. A ver, nos podemos poner de nuevo al aire las papeletas. Perdón, una es foto de estudio, la otra es foto de circunstancias. Son bien distintas. La foto de Delgado. Y Valeria es en el acto de proclamación de las candidaturas. Mirá, ahí tenés la de Yamandú Borzi y Carolina Cose. Eso es de estudio, no están uno al lado del otro, sino que fue compuesta. Dice Carolina Cose que fueron las primeras fotos que le sacaron, como fórmula. Bueno, muy formal, a la par. Es más, las letras con el mismo tamaño. Un detalle, si vamos a hacer el análisis, bueno. No menor. A ver la otra. Igualitario. Bueno, mucho más natural, con simpatía, pero hay un Delgado adelante. Mirando para el futuro, los otros mirando para atrás. Hay un Delgado grande y una Ripoll pequeña, en letras. Dice algo, cambia en algo. ¿Se presta atención estas cosas? ¿Entran subliminalmente o no? Entran, cómo no, cómo no. Es mucho más lindo agarrar esta papeleta última que la otra. Bueno, tú estás feliz. Sí. No es subliminal. Vero, contame. Bueno, no sé. ¿Se dice algo? No tiene nada. Es interesante el análisis que estamos haciendo, pero no sé si eso define votos. No, para nada. ¿Quién dijo que define votos? Capaz que reafirma alguna concepción como la del compañero. La gran pregunta es si las campañas, y mucho más cerca el debate, solo va a ser confirmatorio de posiciones ya tomadas y poco menos que todos tomados, o si por el contrario nos va a permitir una nueva mirada sobre algunos temas. Sí, y además, ¿quiénes toman esas definiciones? Creo que cuánto inciden verdaderamente los candidatos en esas definiciones cuando tienen tantos asesores. Tantas cosas que hacer, además. Yo creo que la propia Carolina decía que esa definición de esa foto había sido tomada a nivel del grupo de asesores y demás. ¿Qué habrán querido transmitir cada uno de ellos? Bueno, sabrán. ¿Habrán querido transmitir algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Toda fotografía transmite algo. No creo que... Bueno. Una papeleta electoral. Pero puede hacer cono sin intenciones. Esa es la gran diferencia. No, no, creo que sí. No, el buen intención. En eso coincido con y contigo, que hay un pienso donde claramente hay una imagen que quiere darse... Imagínate que estuvieran haciendo cuernitos o cara de enojados que están al borde. No es necesario ir a tanto, pero sí creo que hay una línea de campaña que esta papeleta por lo menos debería reafirmar. Esos detalles que tú decías, bueno, el valor de Ripoll frente, en cuanto al texto, ¿no? Frente al texto de Delgado, cómo está la foto, está un poquito más retirada y más pequeña. En el caso de Yamandú y Carolina están bastante parejos. Bueno, eso también tiene que ver con cómo se lleva adelante la campaña, hasta de cómo se originaron esas candidaturas. Sin duda tiene que ver con todo eso. Pero no sé si inclina la balanza en algún sentido, digamos. Bien. ¿Pero? Yo no tengo dudas que ninguna de estas cuestiones quedan al azar en una campaña de la importancia ahora que estamos en esta etapa. Coincido con el análisis de Connie, pero realmente creo que no va mucho más allá de eso. O sea, genuinamente creo que no se vota una papeleta o la otra por lo que expresan sus candidatos. Sí creo que hacen parte de algo más grande. O sea, descartás que alguien, ponele, entre, ¿quién dice que le encanta hacer el ejemplo del marciano? Y Alfredo debe ser, no sé. Que llega un marciano a una sala de votación y ve a las dos listas y dice, ah, estos son más simpáticos, voy a votar a estos. No. Bueno, si es por simpatía no hay duda de que ganaría la coalición y la fórmula de Delgado y de Ripoll. Realmente yo no sé si eso impacta. Sí creo que los equipos que están detrás de esto... De la misma forma que el marciano puede mirar y decir, no, esto me va a dar más seriedad, no, yo voy a votar a esto. Claro, es eso. Es que yo no sé si te hace seriedad o te genera otra cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Y es como algo medio distante, me parece, lo que genera la papeta de Frente Amplio. Pero son sensaciones. Me encanta como cada uno ve lo que quiere ver. Por eso. Me encanta. Obviamente cada uno... También puede decir, hay dos que son estadistas y otros dos que están mirando un recital de Arjona, ¿viste? Dos así, mirando. Dejate en bromar. Eso es una... Es bastante ridículo el tema, me parece. Te estoy diciendo que no es un análisis mucho más allá de lo que te genera. No es un análisis mucho más allá de lo que te genera. La ciencia de la comunicación y la comunicación contemporánea analiza todas esas cosas. Sí, sí. Hay una rama de... El análisis de imágenes que últimamente aparecen menos en las campañas de los años... A fines de los 80 y principios de los 90 se analizaba mucho más porque, entre otras cosas, había un analista que era muy conocido y muy ingenioso en sus análisis de estas cosas y, por lo tanto, le dedicaba mucho tiempo y tenía un programa muy exitoso de radio donde analizaba los contenidos semióticos. Andach. Fernando Andach, tú lo has dicho. No tenemos hoy alguien haciendo eso. Se volvió a Tivacuna y salió fuera del circuito. No, bueno, no. Eso es una asociación tuya. Estudió, trabajó en el exterior, trabajó en Brasil, en Canadá, en Noruega y, bueno, ahí se dedicó... Siguió profundizando su conocimiento. Pero todos tenemos... Yo, por lo menos, tengo un recuerdo muy divertido del análisis que hacía, precisamente, de la imagen semiótica de la familia, la calle Pou. A mí, realmente, lo que me generó, igual, más allá de esto que creo que no es algo para sobredimensionar, sí, cuando las vi las dos, me generó algo similar a la noche de la primera vuelta a la vista de los resultados electorales, que ambas fórmulas esperaban resultados distintos. El Partido Nacional votó por encima de lo que preveía o de los números que manejaban las encuestas y esa euforia fue bastante colectiva en el ánimo, no solo del Partido Nacional, sino de la coalición de gobierno. Y el Frente Amplio... Manini estaba contentísimo. Y el Frente Amplio, que si bien... Dice cualquier cosa, Alfredo García. El Frente Amplio, que si bien obtuvo buenos resultados, naturalmente esperaba votar bastante por encima de lo que votó. Y esa fue como la sensación que me generó haber visto las papeletas, un correlato bastante coherente con la sensación de la última foto que tenemos, que fue la foto del domingo, el último domingo de octubre, en esos sentimientos, ¿no? La coalición, un sentimiento mucho más eufórico y el Frente Amplio con una precaución o cautela, quizá por esperar otra cosa. De todas maneras, también tu lectura creo que es hecha desde adentro, ¿no? Obviamente, pero es que desde el primer momento, lo digo, que lo miro con los ojos. Ves eso y a vos te lleva a un momento de festejo o demás. Capaz que esto está pensado para el electorado en general. Ni que hablar que en mí no está pensando ninguno de los dos equipos que elaboran la papeleta, porque no me va a determinar qué voto la foto que contenga la papeleta. A cada uno de nosotros seguramente nos remite situaciones distintas, preguntas distintas, pero el análisis es más general respecto a qué transmiten esas dos papeletas. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto, no me parecen imprudentes ni loquísimos el approach de imagen que ambos han dado. Simplemente me parece que recoge lo que fueron un poquito las relaciones de las dos candidaturas, que además, en el caso de la foto de Álvaro Delgado y Valeria, si bien es la del 30 de junio, es decir, es el día de la noche en que habían ganado simplemente la interna, digamos, o sea, era la interna del Partido Nacional, que había estado muy moderadamente disputada porque la segunda candidata había sacado el 19%, ahora representa a todos. Y me parece que no era deliberado que dijeran, esto es la fórmula del Partido Nacional. No, esto, nadie duda, es la fórmula de la coalición. Y nadie se va a confundir. Por lo tanto, me parece que, digamos, en vez de usar, primero, no se podían poner otras imágenes que los dos candidatos. O sea, que no vale poner en torno, no valía poner a todos los otros partidos. Pero todas esas fotos que fueron la noche de la Plaza Varela, la caminata por el Boulevard Artigas y la invitación a todos a subir y a los vicepresidentes, incluyendo precisamente esa noche la incorporación del doctor Luz, es lo que es el clima que hoy sentimos lo que vamos a votar como la mayoría de los uruguayos. Bueno, muy bien, dejamos el tema de las papeletas para acá, ¿les parece? Vamos a algunos asuntos que son, sin duda, un poco más trascendentes que este análisis crítico, que es interesante, es divertido, pero bueno. Exacto, eso es lo importante, que sea divertido. Repasemos la crónica de Telemundo con declaraciones del candidato por el Frente Amplio, llamado Duvorsi, que anuncia que si el Frente Amplio gana el gobierno, cambiaría algunos artículos de la LUC. Hablaba de más cosas, pero eso es lo que ha generado, sin duda, mayor repercusión en el oficialismo, mirá. En su gira por distintos departamentos del interior del país, Yaman Duvorsi se reunió este miércoles con Arroceros en 33 y luego dio una conferencia de prensa donde señaló que de ganar las elecciones modificaría leyes aprobadas por este gobierno, en particular algunos de los artículos contenidos en la LUC. Yo le daría otro rol protagónico a los docentes en la conducción de la educación y sacaría ese disparate de la ley de energías de aviones, que parece una abogada, pero a nivel internacional nos deja bastante pegados. Se refirió también al tema de seguridad, narcotráfico y crimen organizado y habló de los pasaportes haciendo alusión, aunque sin mencionarlo, al caso de Sebastián Marcet. Un país que siempre tuvo, que escribió como un tema de seguridad la garantía de los pasaportes, yo creo que la realidad de los últimos años nos ha mostrado que dejamos de ser tan serios como antes y eso también es un tema de seguridad. También le consultaron sobre su parecer por el triunfo de Trump y si lo había saludado. No, yo estoy cantando, cuando sea, cuando sea, ahí, no, yo con ningún presidente salgo. Pero para felicitarlo, ¿tampoco? No, no, pero no tengo conocimiento, nunca tuve contacto con él. Evidentemente, si soy electo, tendré que establecer los contactos. Y además, uno de verdad tiene que felicitar a alguien que siga con los votos de su pueblo. El presidente de la República hizo lo que tenía que hacer y yo me siento representado, porque para eso es mi presidente. Muy bien, bueno, los escucho. A ver, Fernanda. Primero, alguien sorprende, esto ya había sido anunciado, se sabía que el Frente Amplio, desde el momento en que estuvo contrario a varios artículos de la LUC, a la LUC entera como herramienta o mecanismo, pero con más énfasis en determinados artículos. Sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención de las declaraciones de Orsi y de tomar este rumbo en la campaña, es que yo creo que se identifica a la LUC o por lo menos las cuestiones que él enumeró, el tema de la gobernanza de la educación, porque en realidad tampoco queda muy claro qué sería, para variar, ¿no? Nunca queda muy claro a nada de lo que se refiere, pero en este caso habla de la participación de los docentes. Bueno, ¿en realidad qué se está refiriendo? ¿A la gobernanza de la educación? No queda muy claro. ¿O a la definición de los programas educativos? Bueno, un cuestionamiento más, un interrogante más que nos deja abierta a Orsi. En cuanto a la ley de arribo, recién lo estábamos consultando acá con los compañeros, yo no recuerdo si era parte de los 135 artículos que se intentaron derogar. Lo que me llama poderosamente la atención, no es que él lo plantea quizá en una oposición al gobierno, una herramienta que utilizó el gobierno a ciertas medidas, pero yo no sé si se olvidan de que existía una instancia en la cual se sometieron estos artículos a la democracia directa donde la ciudadanía participó. Y no fue solo un gobierno electo que reivindica ese rumbo, sino que la ciudadanía lo vuelve a reivindicar. Me vuelve a parecer... O sea que no debería poder tocarse ninguno de los artículos. No, 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 lejos, lejos, lejos. O sea, sí, sí, claro que puede tocarse. Y bueno, entonces, ¿cómo es práctica? No me parece una cuestión inteligente, no me parece estratégicamente correcto, porque reitero, no fue solo un gobierno que tomó ese rumbo, sino que eso fue vuelto a ser respaldado por la ciudadanía. Me parece en esto de que no sé bien por qué no salen a hablar de sus propuestas, no se ha puesto mucho foco en el eje programático por parte de la fórmula del Frente Amplio. No sé por qué creo que están buscando algo en por dónde poder contrastar o creo que se está empezando a levantar un tono de campaña en el cual quieren decir que hay algunas cosas que van a ser distintas o que se quieren diferenciar. Y bueno, ¿eso es un error estratégico o todo lo contrario? ¿Con qué? Yo creo que la diferencia tendría que ser en qué se le propone a la gente para el futuro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el proyecto de país que ofrece el Frente Amplio de Futuro distinto al que ofrece la coalición de gobierno, que también está marcando sus diferencias? Bueno, pero está hablando de temas que son cruciales, educación y seguridad. Seguridad no hace mención en ningún artículo de la LUC. Cuando habla, cuando menciona a Marcet, cuando menciona a la ley de Ribo, ¿qué está mencionando? Está hablando de seguridad. Pero Marcet, ¿qué tiene que ver con la ley de urgente consideración? Digo, me parece que está intentando utilizar un mundo de insinia propio de este gobierno, como fue la ley de urgente consideración, que todo el mundo la identifica con el gobierno. Lo que entiendo es que le erra, pero creo que le erra para ellos, Diana, no hay drama. Yo aplauso. Claro, utilizando... ¿Qué aplaudís? ¿Lo que dice Fernanda o que le erre? No, lo que leer. Lo que le erra, claro. ¿Coinciden por acá? Bueno, yo creo que son estrategias de campaña que van dirigidas a determinado público. Evidentemente, el tema de los sindicatos y de los trabajadores, ya no diría solo de los sindicatos, sino de los trabajadores de la educación, la molestia con las autoridades de la educación, es un punto. No todo el mundo cree que la reforma que se está implementando es buena. No todo el mundo siente que la participación ha sido la necesaria. Digo, lo hemos visto con las asambleas técnico-docente, lo hemos visto con las resoluciones que se han tomado, una reforma que puede ser buena o mala, no estoy yo en condiciones de evaluarla, pero que evidentemente no ha tenido en cuenta a muchas voces. Creo que claramente, llamando Orsi, le está hablando a esa población, a ese grupo de la población que dice, no hemos sido tenidos en cuenta y además hay una ley que nos sacó de la gobernanza de la educación. Allí hay un claro ejemplo de una población a la cual se dirige y creo que son unos cuantos. Después, si les alcanza con esto o le exigirán al candidato del Frente Amplio algo más, no lo sé. En cuanto a la ley de derribo, yo creo que hay un punto allí que es que nadie tiene muy claro para qué sirvió. Porque, no sé, si ustedes tienen información, yo creo que hasta el momento, dadas la falta de elementos técnicos, por ejemplo, y tecnológicos, no ha servido para mucho. Así que puede ser un tema como para discutirlo en un contexto más amplio de la seguridad, ¿no? No es la ley de derribo lo que creo que mantiene preocupada a la población, pero en un contexto más amplio. Por eso, en un contexto más amplio de seguridad y puede ser interesante. Bueno, hay estrategias que no sirvieron. Capaz que hay que mantenerlas o hay que derogarlas, no lo sé. Yo les voy a dar a nuestros televidentes los datos para que lo tengan en cuenta en el comando de Orsi, que me alegro haya elegido este tema. Usted sabe que en el mes de marzo del año 22 se votó y el Frente, que era el que impugnaba, aunque era el PIT-CNT, pero después se subieron también los del Frente, sacaron 1.078.000 votos y marcharon. Pero en aquel momento votaron 2.300.000, ahora votaron 2.400.000, es decir, votaron 100.000 personas más y ¿saben qué pasó? El Frente Amplio subió. No, señores, bajó 21.000 votos. Entonces, si venís de tener 1.078.000 y acabás de conseguir 1.057.000, a santo de que te pones a hablar de un tema en el que te fue peor ahora que en marzo del 22. Mientras tanto, debo recordarte que los que te ganaron por 24, que fue lo que pasó en aquel momento, la coalición, que fue la que defendió votar en contra de la impugnación, subimos 32.000, subimos 32.000, pero la diferencia de 24 la multiplicamos por 4. Con esos números, ¿cuál es la fuente, perdón? La Corte Electoral. Bien. Elaborado con una planilla por mí y sin impugnación de ningún tipo. Yo no hago trampa con los números. Bien. Alfredo, ¿es una estrategia acertada, te parece, esto que está haciendo el candidato al Frente Amplio? Yo creo que lo que, con respecto a la LUC, a mí me parece que como mecanismo es malo aplicarlo. Creo que el gobierno lo hizo porque no sabía de entrada si iba a poder permanecer la coalición durante todo el periodo. Dijo, esto aprovecho la volada ahora, meto los 500 artículos, 470, no sé cuántos fueron. Como sistema me parece que no es bueno para ningún gobierno que sea de tantos artículos una LUC. Me parece que eso es un tema que... Constitucional. Nadie dice que sea inconstitucional. No, no, lo que digo es, estás pasportando unos datos sobre el sexo de los ángeles. Perdón, no, no, Connie, yo te escucho atentamente con tus cifras que son absolutamente tendenciosas para mostrarles que la coalición que ahora existe y en el 2019 no, es maravilloso. Ahora, si pierden el 24, creo que Manini se va, creo que ya no existe más. Es lo que dijo ya dos veces, o sea que ojo al gol, no te afiles mucho porque me parece que puede ser la muerte de los Kral 24. Ahora, a mí me parece que hablar de la LUC, además el plebiscito de 135 artículos me pareció, yo lo dije antes, lo repito ahora, plebiscitá 4 o 5 cosas, no 135. Como tampoco metés el chorizo artesanal en los 470 y el derribo de los aviones. Me parece que yo no hubiera tomado el tema si fuera Orsio y el derribo de los aviones porque en parte los avioncitos de Castandevat y Javier García todavía no llegaron, así que no pueden derribar un pomo, así pasen, así las avionetas de los narcos siguen volando sin problema porque los aviones famosos que iban a comprar todavía no están, o sea que los miran pasar y ahí va uno, ahí va otro y está. Sí los ven. Sí los ven, o sea que me parece que yo ese tema ni lo hubiera tomado ahora. Con respecto a los docentes, Orsi es docente, fue docente, conoce el tema docente. Y él dijo el otro día una cosa muy interesante, vos no podés planificar una reforma educativa o un transformación o un proyecto, porque él dice yo no quiero ser la recancion de Varela, me rechina cuando quieren poco menos que todos son los Varela del siglo XXI. Pero la educación necesita cambios sustanciales. No podés dejar a los docentes de lado, no significa eso de que los docentes sean los sindicatos, porque ya sabemos que los dirigentes sindicales que tenemos hoy en la educación son de cuarta, y se han opuesto a todos los gobiernos, los del frente incluido. O sea que, pero los docentes no pueden estar, como tampoco dijo en una frase, tampoco podés dejar a los policías de lado cuando hablás de seguridad, que me parece bastante lógico, vos tenés que tener a la gente que está en ese ámbito, tiene una expertise, tiene una consciente realidad, que me parece lógico tomarlos en cuenta. De meterlos en la gobernanza, para mí es otro cantar, yo no los metería, yo, pero yo no soy Orsi, ¿está? Eso es un tema... Y de hecho, viste que tampoco queda claro en realidad a qué se refiere. Se refiere a que la educación hay que cambiar sin duda muchas cosas. Pero sí, pero... Te propuso 70.000 becas, querida, ¿te acordás? No, no, no es 70.000 becas propuso. Pero yo estoy hablando de lo que declaró ahora, de la LUC. No, 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 pero no me digas que nunca se sabe lo que dice. Si leas, vos tenés que tratar de hacer... ¿Tú me podés decir qué quiso decir? Tenés que tratar de hacer... ¿Tú me podés decir qué quiso decir ahora? ¿A qué refieres? ¿Qué fue lo que cambió la LUC? Leer más el programa El Frente Amplio. Escuchame... Fer, ¿qué fue lo que cambió la LUC? ¿Viene hablando de la LUC? De la gobernanza. Y bueno... Ah, bueno, bueno, por eso... Pero el Alfredo tuvo una interpretación. Esto es lo maravilloso, que a Alfredo no le guste. No, que a Alfredo no le guste. Es maravilloso. Es la gobernanza. No, pero él dijo que entendía otra cosa. No, claramente. Recién dijo que entendía otra cosa. No, dijo la participación de los docentes. ¿En qué manera? No. Porque el Frente, por ejemplo, plantea... Bueno, porque está hablando de cambiar lo de la LUC. En las bases programáticas del Frente. Obvio que está hablando de la gobernanza. Sí. Hablando... No, no lo dice. ¿Lo dijo? No lo dijo. No lo dice. No lo dice. No lo dice. No lo dice. Porque es lo que cambió la LUC. Pero... Podés interpretar, vos. Por eso, recta, me parece... Cambiaron varias cosas en la enseñanza de la LUC. Y el Frente, por ejemplo, plantea en sus bases programáticas el Congreso de la Educación, que ya se había hecho, que fue un desastre, que no sirvió para nada, pero no importa. Plantea volver a hacerlo. Pero está. Yo quiero aportar una información. En el año 2023, entre diciembre del 20 y septiembre del 23, que es la vigencia de ese periodo, la Fuerza Aérea detectó 203 aeronaves sobrevolando el territorio uruguayo en forma irregular. Quiere decir que detectarlo o detectó. No los derribó. Claro. Eso lo detecta el gaucho en el que está pastoreando las vacas. No, pero no es la función del gaucho. Tiene que vigilar las vacas. Pero lo que estamos diciendo es que, como no tenemos los cazabombarderos, no derribamos a nadie. Pero está muy bueno estar vigilando. Y quiere decir que no están distraídos. Te están robando. Y sí, que sigan. Por lo menos tenemos los datos. ¿Cuántos son? Ya sabemos que hay muchos chorros y muchos narcotraficantes volando. No, bromes, Connie. Fantástico argumento. Demoledor argumento de Orsi para perder. Claro. Bien. ¿A qué sueña? Hay un tema. Yo no sé cómo voy a consolar a Connie el 25. Vos sabés que estoy pensando cómo hacerlo porque se va a deprimir. Yo no, Fuerza. Él no va a deprimir. No soy pillarrero, pero me parece que el 25 voy a estar insoportable. Es 28, ¿no? El lunes 28 es. No, el domingo 24. Domingo 24. Domingo 24 y el lunes 25. El lunes 25. Claro, yo y el 25. ¿Quién viene? ¿Quiénes son los panelistas del lunes 25? No, no es este grupo ahí. Tengo el 26 y voy a cambiar. A Connie no lo traigas el 25 porque va a estar triste. Bueno, igual va a ser muy interesante el otro panel también en el 25. Bueno.